¡Hola hermosas! Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es un ojo ahumado para el diario. Está muy sencillo de hacer. Lo único que ocupé son estas tres sombritas. Esta que es el Embark de MAC, esta sombrita que es la Preppy de Makeup Geek y esta sombrita para iluminar el hueso de la ceja que es la Cream. Solamente van a necesitar estas tres sombritas que pueden tener unas muy similares en su casa. Y eso es todo. Espero que les guste este tutorial. Está muy sencillo. Les mando un besito. Por favor no olviden suscribirse al canal y acompañarme en sus redes sociales. Les mando un besote. ¡Bye! Para este look ya previamente apliqué una prebase de sombras para que me duren más y sean más vibrantes las sombras. Ahorita estoy tomando esta sombra que es de Anastasia, es la Cream. Pero pueden tomar cualquier sombra que sea de color hueso o de color rosita muy claro. El chiste es que no sea blanca para que no se vea tan vibrante y sobre todo que se vaya a salir de la piel el color. Entonces tenemos que encontrar una tonalidad media que no sea tan vibrante y que nos sirva como transición y como iluminación en el hueso de la ceja. La segunda sombra que estoy tomando es esta de Embark que es un café rojizo y lo voy a utilizar para difuminarlo en la parte externa del párpado y voy a subirlo por la cuenca del ojo. Lo voy a ir difuminando en movimientos circulares y eso nos va a dar un poco de más profundidad para ver hasta donde queremos nuestro ahumado. Y lo único es pues terminar de difuminarlo poco a poco para que se suba el color hasta donde nosotros... Como siguiente paso pues es aplicar esta sombra que sigue en la parte externa del párpado. Se llama Preppy que es de Makeup Geek. La podemos mezclar si quieren con un poco de tiramisú para agarrar más intensidad y que tomen la tonalidad un poco más oscura. Y esta sombra que sacudiría en el pincel. Y esta sombra la vamos a poner en el párpado móvil como nuestro color de centro. Si queremos dar dimensión al ojo esta sombra para un ojo ahumado está perfecto para no achicar demasiado el ojo. Nada más da un ahumado muy ligero sin hacer nuestros ojos muy oscuros como para el diario está perfecto. Si quieren, si tienen los ojos mucho más grandes o los quieren minimizar podemos ocupar más de la sombra café. Y en más cantidad la sombra café y eso nos va a oscurecer más el ojo y nos va a hacer más pequeños. Y pues con un delineador de color negro. Este es el de Too Faced contra agua pero también pueden ocupar el de Bisú. Voy a hacer un ala y poco a poco la voy a ir difuminando con la punta de goma. Voy a alisar las pestañas y aplicar máscara. Posiblemente aplique algunas pestañas postizas en la parte externa o en la parte de afuera del ojo para que levante un poco más la mirada. Pero eso es todo. Voy a poner de las individuales yo creo. Estoy aplicando la máscara de Bisú que es contra agua. Realmente me ha gustado mucho el cepillo. La separa las pestañas, no se empastan. Y duran todo el día y si son contra agua. Voy a poner la misma sombra en Bark en la parte inferior del ojo para delinear las pestañas inferiores. Y nada más la voy a ir compactando y jalando un poco hacia abajo. La compacto y la bajo un poco. Ok, como último paso pues es agregar máscara de pestañas en la parte inferior y superior. Sobre todo en las postizas que puse al final. Y listo. Y pues este es el look final en los ojos. Es algo sencillo para el diario. Es un ojo ahumado. Casi siempre queremos llevarnos un ojo ahumado al trabajo o a la escuela. Y realmente no encontramos la manera de ahumarlo. Y que no se vea oscuro, que se nos vea como un moretón en el ojo o se caiga. Bueno, pues este es el look. Les recomiendo que casi siempre lo sellen con un fijador de maquillaje. Para que también la sombra les caiga y les dure todo el día. Para la boca utilicé este labial que es el Vintage de Anastasias de los nuevos labiales de larga duración de Lip Gloss. Son brillositos, no son mate. Este color me gusta mucho porque es como muy dentro de la gama. De hecho viene en la gama de los Lip Gloss de los Nudes. Y es este, es el Vintage que siento que nos va bien a las morenas o las trigueñas. Este color. Y en las mejillas apliqué este que es el Hanky Panky de Makeup Geek. Y nada más lo puse muy ligeramente. Y pues eso es todo hermosas. Espero que les haya gustado este tutorial. Las espero en el próximo. Por favor no olviden darme sus deditos arriba, suscribirse al canal, acompañarme en Facebook e Instagram. Además de comentarme qué más quieren ver. Les mando un besito y cuídense mucho. Bye, bye.